¡Gracias! ¡Gracias! Yo estoy dotada naturalmente para la comedia, entonces es normal que me lleguen muchos porque lo hago muy bien. Mejor. Ya tengo 50 años, no voy a estar con falsas humildades a estas alturas de la contienda. Y ya lo han visto, hoy estará con nosotros la chica Almodóvar, Rosy de Palma, que nos hablará de sus dotes innatas para la comedia. Pero también hoy, en NSI Noticias, charlamos con el colombiano Juan Esteban Constaín sobre el hombre que no fue jueves. Además, reflexionamos sobre la realidad del cine indígena con Janet Pailán. Y también bailamos al ritmo del electro-rock de la banda española Cycle. Fotorrio 2015 Arrancamos con el evento anual del arte de la fotografía en la ciudad de Río de Janeiro. Fotorrio 2015 está celebrando su octava edición y está centrada en la capital carioca porque cumple 450 años de su fundación. Fotorrio 2015 O Encontro Internacional de Fotografía do Río de Janeiro dedica su octava edición inteiramente a la ciudad. Fotorrio 2015 O Rio comemora 450 años de fundación. Aquí en Río fue realizada la primera fotografía al sur del Ecuador. Sí, un dragueiro óptico en janeiro de 1840, pocos meses después de la fotografía ser dada a conocer al mundo por la Academia de Ciencias en París. O Rio de Janeiro se revela através dos diferentes olhares e ângulos captados por seus fotógrafos. Desde os famosos cartões postais, às manifestações populares, dos acontecimentos históricos e cotidianos, à sua gente. Personagens conhecidos ou desconhecidos que fazem parte da história da cidade. Sendo o Rio de Janeiro uma cidade tão ligada a fotografia, é natural que na celebração dos seus 450 años, os fotógrafos da cidade façam uma homenagem. Um amplo calendário de exposições, cursos e seminários faz parte da programação. O objetivo é valorizar a fotografia como bem cultural, destacando a sua importância na comunicação e na vida social. Dentro desse espírito, a gente pensou sobre a importância de se fazer uma exposição atual, só com fotos de celular, já que atualmente a maior parte das pessoas fotografa sim com celular. Mais de 300 pessoas participaram da convocatória pública para integrar a exposição na palma da mão. Profissionais e não profissionais que decidiram sair do mundo virtual para a parede de um museu. O que eu acho que é a exposição na palma da mão, assim como muitas outras que estão acontecendo agora no mundo inteiro, de fotos de celular, de fotos de Instagram, tentem fazer um pouco desse caminho inverso, resgatar algumas imagens dessa nuvem que tem tantos trilhões de imagens que você não consegue nem mais discernir e trazer de volta para o mundo tangível. Das nuvens para o mundo tangível e do mundo tangível para o virtual. O Encontro Internacional de Fotografia do Rio de Janeiro vai até o final de julho. Hãn ouvido alguma conspiração relacionada com o Vaticano ao longo de suas vidas? Em seu último livro, O Homem que não foi jueves, o colombiano Juan Esteban Constaín, se sirve do processo de canonização do escritor inglês Chesterton. Esta novela é, de alguma maneira, uma parodia de esse espírito conspirativo e de essa obsessão mediática que há com os misterios do Vaticano. Chesterton escreveu uma grande novela que se chama O Homem que foi jueves. E como esta novela é sobre ele e é um jogo, me parecia interessante usar o título, mas ao revés. Há mais de dez anos, em Buenos Aires, uma que a rede de chestertonianos, ele pediu ao Vaticano que santificasse a Chesterton. Desde há uns anos, existe a possibilidade de que Chesterton vai aos altares, que o pondría em muito malas companhias. E é uma novela sobre o bem e o mal, porque essa foi uma das obsessões filosóficas e morais de Chesterton. O que cierra esse dilema entre o bem e o mal, no caso de Chesterton, é o humor. Eu acho que o humor e a ironia são a cifra da gente inteligente, como a amargura e o espírito transcendental são também a cifra dos idiotas. Por isso, Chesterton foi um católico excepcional, quase herético. Talvez o misterio maior da Igreja seja a fé mesmo, e o fato de que exista. Este Papa Francisco era o presidente honorário da sociedade chestertoniana de Buenos Aires, em que surgiu o projeto para canonizar a Chesterton. Ele escreveu uma carta autorizando que, em privado, os fieles de Chesterton recen uma oração. Há quem dizem que não está fazendo grandes reformas, mas sua actitude significou um ar fresco. Não tem que esquecer que são, ante todo, brilhantes políticos que sabem manejar os tempos da história. E não tem que esquecer que se trata de um argentino e de um jesuíta que logrou o milagro, ou incluso que a gente crea que é humilde. Foi a primeira fotógrafa profissional em México. Introduco a a mulher no mundo da fotografia e foi pionera do fotomontaje. Elementos que sirven de carta de presentación de Lola Álvarez Bravo. Fotoespaña 2015 acoge em Madrid uma retrospectiva de sua obra. Lola Álvarez Bravo venia de uma família muito conservadora, adenorada, onde, como ela mesma diz, foi ensinada de criança a tocar o piano, cocinar e callar. Conheceu quase por accidente a um jovem que se chamava Manuel Álvarez Bravo que depois se convirtiu no fotógrafo mais importante do século XX em México. Ela se casou com Manuel em 1925 e aprendeu a fotografia através de ele. Ela terminou sendo uma das grandes fotógrafas de México no século XX, fotoperiodista, retratista. na cidade de México nos anos 30 algo que não era muito comum para as mulheres viver de maneira independente e trabalhar por conta própria. Esse México que Lola retratou já não existe quase, quase. Nunca são fotografias turísticas nem de grandes visiones dos edificios públicos. Nunca quiso ir por o sendero didáctico de Tina Modotti por um lado ou por os muralistas como Diego Rivera e David Álvaro Siqueiros que eram seus grandes amigos. Lola fez a primeira exposição de Frida Kahlo a primeira retrospectiva de Frida Kahlo em México já em 1953 ao final da vida de Kahlo foi na galería de Lola Arrivaba porque aparte de ser fotógrafa também operaba uma das primeiras galerias de arte contemporâneo na cidade de México. Há muitas fotografias nesta exposição na obra de Lola que mostram uma simpatia para a mulher sem ser realmente pamfletária. Provavelmente se hubiera sido realmente uma feminista teria rechazado o nome de seu primeiro marido. Tienes 50 anos uma edade que lhe permite não ter que andasse com falsas modestias. Ela está feita para a comedia. Falamos com a chica Almodóvar Rossi de Palma sobre seu último papel cómico na cinta francesa não molestar. Ah, bom dia M. Michel Desde logo viajar é uma abertura de mente maravilhosa para todos. Não, não, não não nos mira por cima do ombro mas o protectorado e o respeito à cultura que tem na França e o fato de que o cinema seja uma verdadeira a indústria deveríamos desde aqui imitar o modelo francês. No caso do mundo feminino cada vez há mais diretores cada vez há mais mulheres interessadas em mostrar outros personagens que talvez os homens não nos mostram. As mulheres sim que precisamos que se equiparem os sueldos. Por exemplo, uma Meryl Streep sendo Meryl Streep cobra a mitad de qualquer actor menos conhecido e menos potente que ela na mesma película. Só acho que na profissão de modelo onde as mulheres cobram mais que os homens. Que lhe pedirias a a pessoa amada? Eu estou dotada naturalmente para a comedia. Então é normal que me digam muitos porque eu faço muito bem. Não é melhor. Eu tenho 50 anos e não vou estar com falsas humildades a estas alturas da contenda. Eu acho que o humor tem que saltar todas as reglas. Seja humor negro seja um humor satírico tem que ser um comodinho queria vida e media pero só tuvo medianoche. A través de sua música Andrés Suárez conta sua pequena história. Eu venia como bem sabes de dois discos não te vou dizer pesimistas pero se dentro dentro de um estado melancólico bucólico depresivo de uma relação que nunca chegou a ser de uma ruptura já ves tu o original que sou. Abril La Persiana me autocritiquei dizendo já está bem é dizer dolía mas Coño, ¿cuántos discos más? Hay temas más allá de mi ombligo y con un toque de claridad. Yo soy más gallego que persona. Es una tierra de folk, es una tierra de rock. Yo no sé cuántos grupos hay de rock en Galicia. Es una tierra nostálgica, melancólica, una tierra muy dada, aunque los políticos de allí no lo refuercen ni lo apoyen, ni las mismas traten de censurarlo a la cultura y a la educación, en este caso musical. En Galicia no tienes una oportunidad. De hecho, si yo no estuviera en Madrid, yo no estaba sentado aquí ahora contigo. Si yo no me viniera a tocar al metro. Yo estaría en Galicia pillando olas. No he venido a recordarte tu belleza. Que me diera medianoche cuando yo quería vida y medio. En aquel caso era nada. La canción superó la historia real y necesitaba guardarme algo hermoso. Así que escribí mi forma de ver aquella historia, que nunca fue de dos. Si supieras lo que te miro a escondidas. Esto que te dicen, el ego del músico, del artista, del tío que se sube al escenario, puede llegar a ser muy peligroso, tío, porque te acostumbras a que te aplaudan cada cuatro minutos entre canción y canción. Artista, a mí esa palabra me aborrece, la odio. Artista, yo soy artista y tú no. Yo creo que somos artesanos, tío. Artista poco, ¿sabes? Es decir, yo creo que no soy más sensible que un panadero, un fontanero, un profesor, que se levanta las pies para currar. Y como cada semana, llegó el momento de dar una vuelta por la cartelera iberoamericana. Esta vez nos llegan películas de Chile, Paraguay, Argentina y Cuba. Llega el estreno chileno Desastres Naturales, un retrato sobre el mundo de la docencia. Una veterana maestra es sustituida por alguien más joven. Como la idea de la jubilación no entra en su cabeza, decide secuestrar a toda la clase para no perder su puesto. ¿Por qué estamos haciendo la película? El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Buenos Aires exhibe la producción paraguaya El Tiempo Nublado. Existe la opción de que vos vengas conmigo a Suiza y te quedes en mi casa. Arami quiere trasladarse a Suiza para vivir con Patrick, pero eso supone dejar a su madre enferma en Paraguay. Decidirá marcharse o quedarse. Lo que intento yo hacer con la película es perdonarme yo a mí y a mí también. También en Buenos Aires llega Vestido de Novia, la primera película cubana sobre la transexualidad y la violencia de género. ¡Déjame explicártelo! ¡No voy a explicar nada! Una mujer inconforme con su vida vuelve a cantar en el coro masculino en el que trabajaba antes de conocer a su marido. Argentina, Brasil y Francia coproducen Paulina, la patota. Una cinta rodada en Misiones, un lugar donde aún perdura la lengua guaraní. Paulina es una abogada que se embarca en un proyecto social para dar clases en zonas marginales. Un reto donde deberá enfrentarse a muchos problemas. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Latinoamérica para Ajo Blanco ha sido la ilusión, la motivación, el descubrimiento, el encuentro, el reencuentro. Siempre nos ha dado muchísimo ánimo las realidades plurales de Latinoamérica por ser ese conjunto de pueblos y de culturas, de megalópolis, de Amazonía. Se nota mucho la capacidad de lectura, la capacidad de concentración, el amor a la letra empresa. Yo creo que la educación en Latinoamérica, por ser democracia desde hace más tiempo, sobre todo, sobre todo hace el año 19, ya la educación obligatoria y todo esto, creo, pues, muchos más lectores que en España, que ha tenido una realidad más conflictiva. Me he pateado bastante la realidad latinoamericana y hemos, yo creo que fuimos muy pioneros en presentar una América Latina diferente al público español, que esto ayudó mucho al reencuentro de esos dos mundos. La alternativa a la contracultura para mí es... Es una sociedad totalmente libertaria, utópica. Yo creo que es un documental fascinante porque explica la otra cara de la historia que ha vivido España en los 70, en los 80, en los 90. Y explica muchas cosas de la realidad presente y, sobre todo, porque empalma con la experiencia de los indignados y la toma de las plazas y todos los momentos sociales que han surgido desde el 2011. ¿Qué les parece si damos un paseo para conocer producciones manuales? Nos colamos entre vasijas y muñecas de trapo para acercarles en la feria de artesanía Reconquistarte, que celebra en Madrid su segunda edición. Cerámica, vidrio, marroquinería, oficios ancestrales que continúan vivos y que representan la artesanía española. ¿Cómo se adapta esta tradición a las nuevas tendencias del mercado? ¿Qué tipo de objetos tienes aquí? Yo tengo muchos objetos casi siempre de uso para lo que hacemos cotidianamente. Fundas de libro, fundas de tablet, fundas de cuadernos. ¿Cuáles son los principales canales de venta de estos productos? Nosotros principalmente vendemos en ferias. Lo que más nos interesa es que el artesano directamente venda al cliente final. ¿Tú comprarías artesanía también online? Sí, yo es que compro mucho online. La artesanía necesita ser sentida, tocada, vista. En internet no podemos llegar a ello, pero sí, por supuesto, utilizamos todos esos recursos para la comercialización de artesanía. ¿Cómo adaptas tu trabajo a las nuevas tendencias de mercado y de consumo? ¿Cómo? ¿Te lo digo clarito? Empleando materiales un poquito más baratos. Vas a decir, ¿cómo? Un poquito menos esmaltes, más ósidos. La artesanía, tal y como la UNESCO declara, es parte del patrimonio de la humanidad, porque es parte del acervo cultural de los pueblos. ¿Cómo es la artesanía que estás viendo aquí en comparación con la de Argentina? Bueno, nosotros tenemos varios artesanos, porque Argentina es un crisol de razas y cada uno aporta su artesanía. Completamente distinta. Hay mucha piedra, sí, y mucho trabajo otro. Allá hay mucho trabajo en madera. Son una banda de electro-rock donde no solo hay chicos, hay un componente femenino en sus filas, un componente clave. Y es que la China es gran parte de la esencia de Cycle, un grupo que celebra su décimo aniversario con su álbum Dance All Over. Somos Cycle, llevamos diez años, este es nuestro aniversario. Podemos estar juntos, sin tirarnos los platos en la cabeza, aunque algunas veces nos entren ganas. Nuestra música... Define el sonido, Juanjo Rey, guitarrista de Cycle. Algunas de ellas son canciones de ropa vestidas en un contexto más electrónico, ¿no? Indie, por supuesto que no, por lo menos para mí. Pero no pasa nada, amor para todos. Se compuso de noche el disco, enteramente, con un ambiente bastante de fiesta. Estar en una banda de pibes... Tienes que hacerte tu sitio cada día, no es fácil. Como trabajar con hombres, siendo chica, tú. No sé, hay una chica ahí, tú lo sabrás. Yo puedo confesar que cuando empezó a surgir el grupo, cuando David quería que entrara la China, yo, en un principio, resistí bastante. Tuve que reconocer que la ciencia de Cycle, ya se sabe que sin mí Cycle existe, pero sin la China, no. Igualdad. Eh, eh. El inglés primero aporta 20 vocales. Nueve de ellos son diptongos, lo que significa que puedes decir I, ao, you. Por eso el rock se la China en inglés, colega. Turno ahora para la reflexión. Hoy la documentalista mapuche, Janet Pailán, nos habla sobre cine indígena. ¿Cuáles son las principales demandas de los pueblos indígenas? ¿Cómo se ven reflejados en el séptimo arte? Yo represento una generación que busca de alguna forma visibilizar la realidad de los pueblos indígenas y principalmente los problemas o demandas que tenemos los pueblos indígenas. Siento que está saliendo una nueva generación que está dando cuenta de otras miradas de los pueblos indígenas. Habla también de un nivel de madurez de los propios indígenas que ven ya el cine no como algo distante en el cual nosotros no podamos tener posibilidad de explorar. Somos demanda, pero también somos propuesta. Y tenemos opinión, tenemos ideología, tenemos un punto de vista y una manera crítica también de cómo entendemos el tipo de sociedad en la que nos han involucrado. Todo el proceso de producción y realización tiene como meta y objetivo de alguna forma dar cuenta de la realidad de los pueblos indígenas. No lo veo que nos encasille y de alguna forma nos pueda así concribir simplemente a tener que producir o realizar temáticas que tengan que ver con los indígenas. Hemos dado cuenta de que el pueblo mapuche está vigente, está presente, sus demandas y reivindicaciones son contemporáneas. Mis trabajos han permitido denunciar los atropellos a los derechos humanos que se viven a los pueblos indígenas. Hoy día el cine indígena, yo me atrevería a decir que a nivel latinoamericano lo está financiando fondos internacionales, no los estados, no los propios países donde vivimos. Si hubiese las posibilidades en nuestros países de tener acceso a los medios públicos, pudiésemos tener una mirada mucho más amplia que la que se muestra hoy día en los medios de comunicación. Ahora, con motivo del Día de la Música en Europa, nos dejamos con ese arte que no conoce fronteras. Disfruten y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!